Mi nombre es Armando Girón y trabajo en B&H por nueve años ya y ahora estamos bien preocupados porque la compañía se quiere mudar para New Jersey y la mayoría de todos los compañeros vivimos aquí en Nueva York, vivimos aquí en el Bronx, Queens y en Brooklyn. Entonces nosotros estamos luchando aquí para ver si no se muda a New Jersey porque somos trescientos y pico de empleados que estamos trabajando ahí y vamos a quedar en la calle. Entonces se mudaron a un sitio demasiado lejos que no hay transporte. Mi nombre es Angelina Cáceres y yo trabajo para la cooperativa The Golden Steps. Es un grupo que está formado por mujeres inmigrantes y tratamos de sacar adelante este negocio y al mismo tiempo tratamos de ayudar a la economía de este país. Somos actualmente 14 personas y proveemos servicios de cuidado a las personas mayores, pero al mismo tiempo nosotros somos las cuidadoras y somos las dueñas del negocio. Nosotros somos un grupo de mujeres luchando para salir adelante, para sacar adelante a nuestras familias. Mi nombre es Alejandro Olivares y mi organización es Brand Workers. Quiero mandarle un mensaje al presidente Donald Trump que nosotros venimos a trabajar, que somos personas de bien, no como él dice que somos criminales. La verdad yo pienso que no es cierto y este país de inmigrantes y este país los inmigrantes a este país lo han levantado con su trabajo, esfuerzo y que ojalá y cambie su administración porque es injusto para nosotros, todos los inmigrantes. Mi nombre es Nemesis Irizarry y vengo de Puerto Rico. Estamos hoy aquí porque hay un paro nacional ocurriendo ahora mismo en la isla, luchando para la auditoría de la deuda ilegal que hay ahora mismo en la isla. El gobierno básicamente quiere cobrar la deuda de los estudiantes, del hombre trabajador de la clase media-baja, quieren retirar planes de retiro y todo tipo de cosas así. Quieren básicamente cobrar la deuda de los que no hicieron que la deuda pasara. Gracias por ver el video.